Nací a romper yo con la luz, con la luz, por eso tengo el corazón mirando al sur. Y por mi viejo, una meca, la meca, unas manos y limpias, el alma duela. Y desde el mar y al rato de Juan Juan, la fuerza viva y camino que vendió al corazón, y sube en el mar y al rato de Juan Juan, por eso tengo el corazón mirando al sur. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!